The Great Eevee vs Fucco Fucco, Bob, Great Eevee, Zafina Fruinture of fucco Pero sube la bien, pero no se vea. Está pagando mal. Está pagando mal. Y a este salario. No va a hacer todo eso. Venga, como hace un millón. Es que es igual. Es que es igual. O un millón. O un millón. Es que es todo. O un millón. O un millón. O un millón. Eso. No lo vale. No lo vale. No lo vale. No vale. No vale. Además. A veces en 2017. Es un millón. Es un millón. Es un millón. Hay una por ahí. Hay una por ahí. O un millón. Un millón. Es un millón. No, no. El millón. No, no. Están interesantos. Están interesantos. No, 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 no. No, no, no. Mira, aquí. A ver, aquí. Un lugar relajado. Aquí es un lugar relajado. Aquí es un lugar relojado, papá. ¿Es una relojada? No, no. No estoy diciéndome en todos los televisores que tengo que volver a poner guasas, a menos que tengan 240 ms. ¿Por qué? Es que tengo una cantidad. ¿Eh? Tú vas con este. Ay, qué... No, esto. No, esto. No, esto. No, esto. Bueno, pa, pa, pa. Un solo combo que es el que lo lleva más lejos así, que le pega el guantecito así, es el más difícil. Y tú lo haces tranquilo. Buena, buena, buena. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué se va a pagar un rabo? Porque el pecho está, no? Vamos a ir, que se opete. ¿Qué se opete? Ok. Usted es le SIDA. La próxima vez, no espera que empiece a romper. Maregos, ¿qué se ve, juez? No, le va a jugar. Y yo creo que juegue. No, le va a jugar. Y yo creo que juegue. Yo creo que juegue. Sí. No, no juegue ustedes. No juegue. ¿Ah? No, no juegue. No vale